Muchas gracias por el interés en este tema tan relevante en nuestra historia y que evidentemente siempre está repercutiendo. Se trata de dar una visión distinta de un evento histórico tan particular y dar diferentes perspectivas. Es un análisis de cómo hemos ido manteniendo esta memoria de la guerra del Pacífico en la sociedad boliviana. Son más de 140 años que lo vivimos, lo sentimos, lo reprochamos, lo reclamamos de manera constante. Es importante conocer los antecedentes, es importante conocer el desarrollo de la guerra del Pacífico, pero muchos de ustedes también lo sabrán, sobre la guerra del Pacífico han escrito mucho. Han escrito abogados, han escrito militares, han escrito diplomáticos, etc. Y se ha realizado una gran acumulación de bibliográfica, documental, respecto a este evento histórico. Sin embargo, no se ha hecho una investigación interna de Bolivia hacia adentro. La mayoría de las investigaciones que no se les quita el valor son investigaciones realizadas de Bolivia hacia afuera, con Perú, con Chile, a nivel latinoamericano, etc. Pero, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿Cómo asumimos este episodio de nuestra historia? ¿Por qué es tan fuerte a diferencia o en comparación de la guerra del Yaco, por ejemplo? O la guerra del Acre, ¿no? En el sentido de, ¿por qué si es que estamos enfrentados con Chile? En Chile es mucho más fuerte el sentimiento que se nota desde un partido de fútbol hasta nuestra celebración de cada 23 de marzo. Y a diferencia de Paraguay, ¿no? En Paraguay no tenemos conflictos, recibimos a los ciudadanos paraguayos sin ningún problema, pero con Chile siempre tenemos reservas, muchas reservas. Entonces, la investigación que había realizado iba enfocada a una pregunta que justamente nació un 23 de marzo, etc. Y ahí me pregunté, ¿por qué se recuerda tanto esta guerra del Pacífico? ¿Qué es lo que, cómo se ha construido ese recuerdo? Ese momento de nuestra historia se quedó tan fuerte en nosotros y el por qué. Bueno, a partir de esa pregunta empezaron las investigaciones de tratar de ver cuáles fueron los medios y los instrumentos para generar esta memoria. ¿Cómo hemos percibido la guerra del Pacífico? Y ¿cómo vamos a enseñar a las nuevas generaciones esta guerra del Pacífico? Que es muy importante. El primer punto de la investigación y en la conclusión es que nosotros no solamente tenemos una memoria de la guerra del Pacífico, no solamente es una memoria viva, es una mentalidad. Y la mentalidad se transfiere de generación en generación y traspasa años, décadas. Son más de 140 años que estamos recordando este evento histórico porque ya es una mentalidad, ya está prácticamente en nuestro ADN, el recordar y el rememorar la guerra del Pacífico. No necesariamente desde el aspecto depresivo, sino porque es una convicción social de nuestro país. Es evidentemente un recuerdo histórico que nos afecta en lo social, en lo económico y hasta en lo político. No olvidemos que en el año 2003 generamos un conflicto social interno porque no queríamos que el gas se exportara por territorio chileno. Imagínense el poder que tiene este recuerdo en una sociedad que es capaz de movilizarse por tan solo la posibilidad de que Chile salga de alguna forma beneficiado por nuestros recursos. Imagínense la posibilidad, o bueno, recuerden las ideas que tenemos al crear la demanda marítima. Es importante aclarar que al momento de hablar de Diremar no estamos hablando de una reivindicación, es una posibilidad de negociación. Era un tema muy específico que teníamos que presentar a la Corte Internacional. Es justamente por eso es que no se habían hablado de otros temas que tenemos en negociación con Chile, sino es específicamente la posibilidad de entablar una negociación bilateral con Chile. Porque Chile tiene la postura muy cerrada que a partir de 1904 ellos no tienen por qué negociar con Bolivia. Y el propósito de esta institución era recabar la información necesaria para que podamos continuar o plantear una negociación para una posible salida al mar con soberanía. La guerra del Pacífico, la permanencia de una memoria recurrente, 1879 a 2003. En la investigación en realidad la he realizado hasta el centenario, 1979. Se ha revisado la prensa como fuente principal de esta investigación, donde se ha podido recabar la información de cómo se ha construido este episodio. Pero lo he colocado hasta el 2023 porque es una memoria muy vigente, muy activa, una memoria viva en nuestra sociedad. Todos sabemos que la guerra del Pacífico para Bolivia estuvo involucrada en 1879 a 1880. Acá tenemos una foto muy simbólica que está en el archivo de la paz, que es justamente el grupo de defensores de Calama, donde aparece Eduardo Avaroa de una manera muy discreta, no busca protagonismo, no busca ser el centro de atención, es la persona que está detrás del hombre parado con el rifle, que está como con un poncho a cuadros. Es una foto muy poco conocida. En este momento Eduardo Avaroa tenía 41 años y yo lo considero que es una foto muy hermosa porque realmente es un vistazo de cómo se vivió ese momento del 23 de marzo de 1879. Todos sabemos lo que tiene el contexto. Nuestros compañeros también han hablado sobre lo que ha sido el desenvolvimiento, antecedentes y desarrollo de la guerra del Pacífico hasta el Tratado de 1904. Sabemos que la batalla del Alto de la Alianza, lo todo como era la sociedad en ese momento, cosas que evidentemente son parte de nuestra historia, es importante conocerlas, reconocerlas, pero en este punto es simplemente como antecedentes de datos históricos. La primera pregunta que me he realizado para llevar a cabo esta investigación es por qué tiene vigencia este suceso en nuestra memoria. Ustedes pueden ver ahí una caricatura de un boliviano soñando con un mar, soñando con la idea de tener un barco boliviano que tenga su propia soberanía en sus territorios, etc. La otra pregunta que había realizado para esta investigación es, ¿qué dio origen a la permanencia de este recuerdo? ¿Cómo se ha llevado a cabo este proceso de construcción de civismo, en particular de este evento histórico? Y la tercera pregunta, ¿cómo se fue construyendo esta memoria? Es decir, ¿a través de qué instrumentos hemos creado esta construcción? Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen, es en realidad un boceto de un colorado de Bolivia de un lado y del otro un soldado de la Guerra del Yaco. Una forma de, cuando estábamos atravesando la Guerra del Chaco, una forma de motivar a los soldados que iban a participar en esta guerra era ponerlos como figura, modelo a los colorados de Bolivia. Porque en este momento, Eduardo Baroa, Juancito Pinto, Genoveva Ríos, no tenían un protagonismo fuerte en nuestra historia. Más que los que más tenían una presencia cívica eran los colorados de Bolivia. Por eso es que se los pone como ejemplo, como una especie de motivación hacia los soldados bolivianos. Acá tenemos diferentes imágenes, como ya les había mencionado, de Eduardo Baroa. Eduardo Baroa como una persona, en primera imagen, la de abajo, como una persona adulta, como una persona madura, con experiencia, con seriedad. También tenemos a un Eduardo Baroa que es fuerte, que es vigoroso y que también es muy valiente. Y por el otro lado lo vemos a un Eduardo Baroa mucho más joven, más esbelto, como una figura de valentía, de juventud y valentía. Y sus frases icónicas de un boliviano reclamando a un chileno, dice que se rinda a su abuela. Y al otro lado está un indígena hablando hacia la estatua de Eduardo Baroa, que dice, tu sacrificio no será en vano, volveremos al mar. ¿Cuál es el objetivo de esto? De alguna forma, en los 140, más de 140 años que hemos tenido, de manera intuitiva, todos los gobiernos, hayan sido militares, republicanos, liberales, conservadores, de izquierda, de derecha, neoliberales, han mantenido la línea de recordar a la sociedad sobre la guerra del Pacífico. Y lo hacían de diferentes maneras para llegar a diferentes tipos de público. Por eso tenemos un Eduardo Baroa adulto, casi adulto mayor, uno más joven. Tenemos las caricaturas que ayudaban, porque cuando eras niño y te dicen o te decían, lee el periódico, no leías los artículos, buscabas imágenes, buscabas dibujos. Y entonces empiezas a encontrar gráficos donde te están transmitiendo un mensaje, donde te están diciendo, no tienes que olvidar este episodio. A muchos de ustedes les ha debido pasar que desde niños, que estamos en primaria, en kinder, nos hacían desfilar cada 23 de marzo. Nos hablaban de un Eduardo Baroa, nos hablaban de que Chile había usurpado de manera arbitraria nuestro territorio. Entonces, desde la educación, desde los medios de comunicación escrita en este tiempo, y también políticas de gobierno, como bien lo dijo el doctor Cajías, políticas de Estado, que estaban totalmente independientes de la postura del gobierno. O sea, se mantenía la idea de vamos a hablar del mar y vamos a recordar esto. Respondiendo a la siguiente pregunta es, ¿qué dio origen a la permanencia de este recuerdo? Tenemos diferentes posturas. Por ejemplo, en la primera imagen, que no se ve muy clarita, está hablando de los problemas internos que tiene Bolivia, desorganización, mala educación, nepotismo, etcétera. Y abajo le está preguntando, ¿con todos estos problemas vamos a poder recuperar el mar? O sea, la idea es, tenemos que arreglar primero lo que Bolivia tiene interiormente para poder buscar una salida al mar. En la imagen de abajo está un presidente chileno y Eduardo Baroa está asustado y viendo cómo el presidente chileno, frasco a frasco, se está llevando el río Lauca. Y por otro lado, está un indígena boliviano indicando 98 años, recordando casi el centenario de la Guerra del Pacífico, faltando dos años. Y el punto es, ¿cómo se ha mantenido permanente este recuerdo a través de esos instrumentos? Tanto la creación de la historia de la Guerra del Pacífico, la prensa escrita, la educación y las políticas del gobierno han permitido de que este momento histórico se transforme en una mentalidad. ¿Por qué tiene vigencia este suceso en nuestra memoria? Esto no solamente involucra a la educación, sino también inclusive al tema comercial. Muchas instituciones privadas que venden productos, que desarrollan productos, han empezado a utilizar específicamente en el mes de marzo esta alusión a este recuerdo histórico para vender también sus productos. Tenemos propagandas en la prensa de Duralit, de Bascal, que siempre hablaban de un retorno al mar. También las ediciones especiales que dedicaban los medios de comunicación escrita en conmemoración a esta fecha. Y también la imagen icónica de un Eduardo Barua que ha mantenido con mucha fuerza a partir de 1952, que es cuando se recupera los restos de Eduardo Barua. Ahora, esta es una parte muy interesante que ya lo había mencionado igual hace un momento, hablando de para cada estrato social los gobiernos han buscado un personaje. Juancito Pinto, si bien es un personaje creado, es para llegar a los niños de primaria, para que se vean reflejados como un ejemplo de valentía, de civismo, de defensa a tu padre. Es una forma de insertar la idea de que los niños tienen que amar a su territorio y tienen que defenderlo como lo hizo Juancito Pinto. Genoveva Ríos sí es un personaje verídico, igual que Eduardo Barua, que igual realizó la acción de proteger la bandera, llevarla a un lugar seguro y alrededor de 30 años después la devolvió en uno de los viajes que tuvo la ciudad de La Paz, devolvió la bandera al gobierno y fue conmemorada, tuvo su representación, estuvo siendo conmemorada por la acción que había tenido de rescatar el símbolo patrio. Y este personaje justamente llega al tema de la mujer, un acercamiento hacia la mujer como una especie de imagen de modelo a seguir, de valentía, de valor, de amor a tu padre. Y Eduardo Barua, que todos lo conocemos, que él tuvo una construcción bastante peculiar, porque Eduardo Barua no aparece en las noticias o en la parte de la historia de la guerra del Pacífico hasta después de 1900. Alrededor de 1910 al 1920 recién aparece un Eduardo Barua, o sea prácticamente 30 años después de la batalla del 23 de marzo de 1879. ¿Y cómo es que aparece este personaje? Este personaje es nombrado en los diarios de guerra de los soldados chilenos, donde ellos hablaron, escribieron sobre un personaje que de una manera muy estratégica había dado de baja a varios soldados chilenos y que les costó encontrar un punto de dónde encontrarlo, cómo ubicarlo para detenerlo. Tal fue la impresión que causó Eduardo Barua en los soldados chilenos que luego de que terminó el conflicto lo enterraron y le rendían homenaje cada año a Eduardo Barua y los mismos soldados chilenos. Esta noticia llegó a Bolivia y al momento de que empezó a aparecer esta figura empezaron los trámites de repatriación de los restos de Eduardo Barua que llega justamente un 23 de marzo de 1952 y es desde ese entonces que tenemos el desfile del 23 de marzo que se trasladan los restos de Eduardo Barua desde la iglesia de San Francisco hasta la plaza Barua. Eduardo Barua fue un personaje verídico pero que sí tuvo una construcción porque en un primer momento los colorados de Bolivia ellos eran el centro de atención para recordar la guerra del Pacífico y no era el 23 de marzo se recordaba el 14 de febrero luego con la batalla del alto de la alianza posteriormente y luego se instauró con la llegada de los restos de Eduardo Barua el 23 de marzo como día del mar. Entonces en conclusión tenemos la memoria y mentalidad sobre la guerra del Pacífico se vio marcada por la influencia de los medios de comunicación escrita la prensa la educación y las políticas estatales a partir del discurso lenguaje noticias imágenes selección de momentos y la construcción de eventos se fue construyendo y conformando recuerdos recurrentes de este evento nosotros no vamos a olvidar nuestro país no va a olvidar la guerra del Pacífico y no va a olvidar el conflicto que tenemos con Chile la idea de dejar de lado de dejar de pensar una posibilidad de salir al mar con soberanía no es algo simplemente que se va a ignorar porque es parte de nuestra mentalidad a diferencia de otros momentos históricos de nuestro país la guerra del Pacífico ha trascendido el tiempo y las generaciones se ha ido amoldando y reinventando año tras año el día de ayer por ejemplo mucha gente veía en las redes sociales veía muchos memes relacionados a la guerra del Pacífico y a nuestro retorno al mar y ahora es la nueva forma de comunicarse y es la nueva forma de recordar que tenemos un asunto pendiente con este país y que seguramente de acá unos años además de todos los intentos internacionales que ha acudido Bolivia para llegar a una negociación y una reivindicación con Chile seguramente de aquí a unos años otro grupo va a volver a surgir y va a volver a repetir lo mismo tal vez con otras condiciones tal vez con otras posibilidades tal vez con otras perspectivas pero vamos a volver a reclamar nuestra salida soberana al mar muchas gracias para 1930 lo que pasa es que cuando terminamos el tratado de 1904 la sociedad la sociedad como ahora atravesó una depresión social habíamos perdido la guerra del pacífico habíamos firmado el tratado de 1904 estábamos con conflictos con el tema del acre entonces existió una depresión social por tanto los gobiernos que estaban los gobiernos bolivianos dijeron tenemos que revalorizar este o sea tenemos que levantar el ánimo boliviano y generar una una importancia respecto a a lo que es ser boliviano entonces empiezan a rescatar a diferentes iconos o a diferentes personajes en este momento los colorados de Bolivia que era de los que más se sabía por su papel que habían tenido en la batalla del alto de la alianza y que evidentemente habían bastantes bastante más información accesibles y demás empiezan a figurar como soldados ejemplares para lo que va a ser después la guerra del yaco donde una forma de motivar se hacen himnos se hacen retratos se hacen toda una serie de actividades culturales y también militares de entrenamiento de la forma que los colorados de Bolivia quedan como modelos quedan como modelos a seguir para los soldados que van a enfrentar la guerra del yaco y este proceso dura alrededor hasta 1940 donde los colorados de Bolivia son los protagonistas de la guerra del pacífico y después desde 1952 aparece Eduardo Baroa ya un poco desequilibrando esa balanza como historiadores también vemos que el analizar los eventos históricos es importante pero hacer una visión interna de saber cómo la sociedad asimila este proceso es también fundamental porque va a ayudar a tomar decisiones de mejor manera como ya les había mencionado al principio o sea hemos generado una caída de un gobierno constitucional por el hecho de que ese gobierno decidió o había la posibilidad de que pase nuestro gas por el territorio chileno o sea la fuerza que tiene este episodio en nuestra historia es muy fuerte y hay que estar muy conscientes de cómo la sociedad lo ve no solamente hay que hacer una mirada de Bolivia hacia el mundo sino también tiene que haber una mirada de Bolivia internamente tenemos que conocer la sociedad y realmente este proceso ha generado de manera intuitiva una fórmula una fórmula de cómo generar una mentalidad en nuestra sociedad y probablemente si utilizamos esta misma fórmula para otros problemas que tenemos como racismo todo lo que estamos esa bipolaridad que tiene nuestro país tal vez podríamos solucionar nuestros conflictos porque de manera intuitiva lo repito hemos logrado generar a través de diferentes instrumentos y mecanismos un sentimiento muy fuerte lo que ustedes sienten en realidad es una mentalidad porque te genera sentimientos te genera emociones de de rabia rencor impotencia cualquier sentimiento pero ya es algo que es mucho más trascendental simplemente de una memoria viva de recordar un personaje de recordar un territorio de recordar lo que se hizo mal esto ya trascendió y es parte de la responsabilidad de los historiadores lograr encerrar todos estos procesos porque es parte de nuestro contexto es un problema actual es un problema que lo vivimos cada año que mitad de la ciudad se bloquea una vez al año por un desfile que está en las noticias que si es el lauca que si es el silala que si es el mar que si los mineros que los bolivianos mineros que han quedado atrapados y que si esto y que el otro entonces ese es un conflicto y tenemos que estar conscientes de que esa es nuestra realidad y que tenemos que saber cómo vamos a dirigir a nuestras sociedades a nuestra sociedad a nuestras futuras generaciones esta información porque no solamente es reclamar de Bolivia hacia afuera sino también tenemos que ser conscientes de cómo hemos manejado este proceso histórico y cómo lo sentimos y lo vivimos para ver las correcciones necesarias para las nuevas generaciones muchas gracias por la pregunta si ese es un tema bien interesante primero existe un Eduardo Baroa que era padre que era jefe de familia que tenía su casa que tenía sus negocios como cualquiera de nosotros pero cuál es el valor de esta persona de haberse quedado de haberse quedado en un lugar que sabía que iba a morir que iban a perder porque era prácticamente diez contra uno porque los ciento ochenta y tres hombres que se quedaron para defender Calama no tenían otra salida o sea no había otra posibilidad de que salgan victoriosos y ese es su valor ese es su crédito de haberse quedado sabiendo cuál iba a ser el fin no tenían armamento no tenían instrucción militar todos tenemos intereses todos tenemos nuestros propios nuestros propios modos de ingresos todos tenemos nuestra familia pero muchos de los ciudadanos que vivían en este momento en este lugar huyeron y pocos se quedaron y ese es el mérito que tienen estos personajes no solamente Eduardo Baragua Ladislao Cabrera todos los todos los hombres que se quedaron en este momento del conflicto sabiendo que iban a perder se quedaron ahora la historia siempre nos genera un poco personajes como antagónicos lo mismo dicen lo que han mencionado mis compañeros hemos perdido esa idea que se dice que hemos perdido la guerra del pacífico por carnavalear quien lo dijo eso fueron los historiadores chilenos y nosotros asumimos como una verdad esos aspectos y muchos muchos muchas frases que han generado estos historiadores chilenos peruanos también lo hemos asumido como si fueran verdad porque es alrededor de 1900 poco poco después de la firma de 1904 aparece un historiador boliviano que empieza a hablar realmente sobre lo que fue la guerra del pacífico como se ha construido la historia de la guerra del pacífico fue a través de la prensa porque la prensa transcribía lo que estos historiadores chilenos y peruanos hablaban sobre la guerra del pacífico porque en el momento de la guerra ya se estaba escribiendo la historia de este conflicto y quienes escribían historiadores chilenos historiadores peruanos y eso llegaba a los territorios bolivianos y los periódicos copiaban o transcribían estos episodios y poco a poco se fue creando una historia de la guerra del pacífico pero con perspectivas chilenas y peruanas que pasaba con el lado con el lado boliviano pasó un par de décadas para que historiadores empezaran a escribir realmente sobre este evento histórico desde la visión boliviana y hemos asumido de muy mala manera estos estas frases célebres sobre la guerra del pacífico que las asumimos como si fuesen verdad yo también escucho a mis estudiantes decir es que hemos perdido por carnavalear porque más nos importó el carnaval que el territorio hay que conocer el contexto de ese momento hay que conocer cómo estaban las carreteras en ese momento hay que entender que los gobiernos militares de esta época se la pasaban más apagando revoluciones en diferentes ciudades de Bolivia que haciendo gestión gestión administrativa estoy hablando por decir reforzar el ejército comprar armamento etcétera ¿por qué? porque un presidente militar hacía un golpe entraba al poder y a las semanas se enteraba que en otra ciudad había otro golpe y que querían darle de baja a la presidencia entonces él tenía que ir con su caballo y su ejército a buscar apagar esos intentos de golpe esa fue la realidad también de nuestro país que vivió en este en este periodo los presidentes terminaban más yendo a tratar de de contener y apagar pequeñas revoluciones para no perder el poder que hacer gestión y ahí se aprovecha estos historiadores internacionales que nos dicen lo que tenemos que repetir y esos aspectos de Eduardo Barua de los coronelados de Bolivia de nuestro papel de Daza por ejemplo de todos los que han participado los que han aprobado el tratado de 1904 realmente son ideales que vienen de afuera no son propios pero el problema es que los asumimos como nuestros porque es más fácil decir sí nosotros nos hemos equivocado no fueron ellos y eso es lo eso es lo incorrecto tenemos que aprender a analizar nuestra historia aprender a conocerla llegar a la sociedad desde niños hasta adultos y todo tipo de profesionales para que comprendan que esto fue un proceso fue una construcción que tuvimos errores sí pero también hubo bastantes aciertos como lo han expuesto nuestros compañeros no es que simplemente nos hemos ido dejados no es simplemente que hemos dejado que se lo lleven que se tomen el territorio o antes de la guerra del pacífico que no le dábamos la importancia o que realmente era un territorio así olvidado en el tiempo y en el espacio de nuestra Bolivia ese es un aspecto que hay que hay que arreglar y corregir yo creo que en los estudiantes que están ahorita en edad primaria y secundaria y bueno respecto a lo que es los aspectos de cómo vemos ahora a futuro nuestra historia hay que hacer una reconfiguración las diferentes reformas educativas que nos están haciendo un poco desequilibrar o ocultar ciertos momentos y resaltar otros eso hay que manejarlo con mucho cuidado porque es algo que va a trascender de generación en generación y no podemos ignorar ciertos momentos en nuestra historia que sí están encadenados a muchas la mayoría de las veces a personajes pero tenemos que aprender a revalorizar la acción no al personaje sino es la acción la acción que ha desencadenado otro tipo de momentos otro otro momento otro tipo de acciones etcétera entonces eso es lo importante que hay que reencaminar la historia yo solamente quería comentar y bueno saber tu opinión al respecto porque también creo que en cuanto a la memoria digamos y al imaginario profundo que se crea que eso ha sido una preocupación aquí en la sala es una preocupación de todos creo que un componente esencial también en esa construcción ha sido el ejército precisamente porque se trata de ausencias presencias etcétera desarrollos del ejército por una parte por ejemplo tenemos el monumento a Baroa que ha sido la factura de un escultor militar ¿cómo se llama? de Luján Emiliano Luján y me parece que es de una época en que es también de una época de un gobierno militar entonces ahí creo que hay una memoria del ejército también y también ahí hay mucho para decir digamos sobre cómo se construye esto el servicio militar de seguro que también es porque ha sido un evento de tal significación regional latinoamericana y también mundial por las características que por ejemplo aquí indicaba el señor del impacto de esa litra en la economía mundial no hay que olvidar que así como el conflicto fue por lo menos diremos trinacional la memoria también es trinacional y se ve eso por ejemplo en el en el monumento en el obelisco pequeño obelisco que han puesto en el mismo puente Topater en Calama que el ejército le brinda una placa conmemorativa a Baroa reconociéndole su valor o los colorados de Bolivia que son reconocidos en toda la procesión anual que se hace en Tacna por la batalla del alto de la alianza entonces obviamente que esto tiene una profundidad histórica muy 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 grande con muchas capas y muchos sectores sin olvidar todo lo que la sociedad civil ha hecho para construir esa memoria todos los desfiles y la imaginería cívica más bien hay que estudiar más yo creo a partir del estudio que tú haces de cómo se ha ido construyendo reforzando cambiando hoy los debates que hay porque ha sido fuerte estas opiniones de decir ya no más desfiles si los desfiles eso también hay que analizarlo como en una como en una larga duración eso quería comentar evidentemente Eduardo Baroa al llegar sus restos adquiere ese protagonismo y evidentemente yo creo que es seleccionado como una forma de llegar a la sociedad civil porque él es la representación de un hombre civil que no necesitó instrucción militar para realizar para llevar a cabo la defensa o puede ser parte de la defensa de Calama y es una figura que empieza a denotar aspectos más de valor de civismo de honor etcétera entonces es un personaje que si existió realmente pero fue moldeado y construido con el transcurso del tiempo los soldados los colorados de Bolivia tuvieron el protagónico por alrededor de 30 no 40 50 años pero es Eduardo Barua que viene en una época donde estábamos bastante desequilibrados por decir políticamente estamos hablando ya a vísperas de la revolución de 1952 donde empieza a manejarse como una imagen cívica civil y ese es un punto muy importante y que llega a sentarse llega a sentarse en todo nuestro imaginario en la sociedad y viene a reflejar un ejemplo de de boliviano y es muy importante respecto a lo que ha comentado estoy plenamente de acuerdo esto tiene diferentes visiones diferentes perspectivas esta investigación por eso ha sido seleccionado 100 años su estudio porque es una larga temporalidad las mentalidades no se crean en 20 años 30 años las mentalidades se van formando y se van asentando en la sociedad en décadas eso es lo que demora generar una mentalidad una memoria es mucho más fácil es mucho más accesible los instrumentos las fechas personajes etcétera pero generar una mentalidad es un proceso de larga duración y que evidentemente tiene sus diferentes tonalidades si bien existieron gobiernos de todo tipo en nuestro país intuitivamente han mantenido una línea que nos marcó el recuerdo y la rememoración y la conmemoración de la guerra del pacífico porque nosotros no celebramos la guerra del pacífico conmemoramos que es muy distinto el hecho de desfilar como hace un momento había el comentario que deberíamos desfilar de luto no se trata no es una celebración es una conmemoración para que este momento histórico no se nos olvide y no olvidemos el propósito que tenemos de retornar al mar con soberanía es una pregunta muy importante y evidentemente fue una de las cuestionantes que me habían hecho los diferentes docentes y me decían ¿y cómo vas a conseguir las fuentes testimonios de las personas de finales del siglo XIX y XX para saber qué era lo que opinaban sobre la guerra del pacífico y qué les provocaba entonces la prensa los medios de comunicación escrita nos dan un reflejo de cuáles eran las preocupaciones de esta sociedad qué era lo que se debatía quiénes estaban a favor quiénes estaban en contra sabemos igual que ahora los medios de comunicación escrita siempre tenían una postura ya sea a favor o en contra del gobierno de turno ¿por qué? porque muchas veces eran subvencionados muchas veces eran independientes etcétera pero aparte de esto sí existía un reflejo podíamos ver qué es lo que a la sociedad le preocupaba transcribían una carta al presidente y escribían al respecto el editor del periódico escribía esto es importante que debería tomarse en cuenta que ojalá la asamblea lo debata porque es un tema crucial yo recuerdo por ejemplo que yo empecé a investigar con la prensa desde 1860 donde existen cartas transcritas de ciudadanos que vivían en este territorio y llamaban la atención porque decían al presidente hay mucho chileno en estas tierras todo ya es chileno el de la tienda es chileno todo hay mucha migración y no hay un control no hay una especie de migración controlada de los ciudadanos chilenos que están viniendo a trabajar en estos territorios y no están pagando lo que deberían pagar existen esas llamadas de atención y el editor el dueño del periódico escribía y decía es importante que tengamos una presencia de boliviana policías militares en este territorio porque es muy fuerte la intromisión que se está haciendo mucho más grande con el tiempo entonces la prensa a través de estos de estos noticias estos artículos que creaba si bien no existía niveles altos de alfabetización como para decir que todos leían y todos hablaban al momento de ser comprada por alguien que si tenía estos 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 conocimientos estos iba a hablar en las plazas y de las plazas saltaba a las casas y a través del tema oral a través de la discusión oral esto se iba propagando esto incluso ha roto el tema urbano y también ha trascendido al área rural porque a través del rumor empezó a trascender las noticias sobre la guerra del pacífico y esto fue muy importante porque ha generado una forma de comunicación oral nosotros como en el sector que vivimos en el territorio que vivimos siempre ha sido en la historia oral un factor muy importante para la construcción de nuestros recuerdos y ha sido ese mismo instrumento el que se ha utilizado a principios de a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para transmitir información sobre este evento este evento histórico que ha tenido en nuestro país entonces la historia oral ha sido ha jugado un papel fundamental para transmitir la información respecto a esta guerra y que se empezó a quedar en el imaginario los medios de comunicación han sido digamos el inicio y los encargados de propagar esta información pero la historia oral o sea la transmisión de los eventos de manera oral ha sido fundamental especialmente en este periodo gracias gracias